Más Level presenta Trance 100 2011 Vol. 1 4 CDs con los 100 mejores tracks del trance de artistas como Tiesto, Armin Baburin, Roger Shaw, Michael Schultz, Alian Fila y muchos más. Beats que no solo bastan para sonar en los mejores clubes del mundo, sino en cualquier lugar. Trance 100 2011